Ha sido primera en Sao Paulo y primera en Brasil en suelo Medio giro, doble mozada, delante cartado doble en plancha que es diagonal al final con doble agrupado de atrás Se va a ir a la primera plaza Se va a ir a la primera plaza porque levanta el palo